David, oye que yo me voy en una hora, yo no me voy porque él no se va y él se va conmigo. David, tú puedes comprar a la prensa, tú puedes comprar a todo el mundo, a mí tú no me puedes comprar porque yo no tengo precio. Y te he servido a ti por 20 años y ahí está el hoyo, ¿cuál me te ha faltado respeto? Yo soy una mujer de respeto, yo no me, no, porque tú me llevas a ese punto, con tu carita de tú, tú, que es que la gatique María Ramos, a mí no me vas a engañar. Yo no tengo una relación con usted, yo tengo una relación contigo. Nada más que servir por 20 años, cocinando, que atendiendo, que leyendo todas las loqueras que tú sabes hablar porque eres mi estómago, mi bipolar. Y esto lo puedes poner donde te dé la gana y llévame a la justicia. Sí, porque tú, ya tú me amenazaste, tú dijiste que a mis amigas, la Fori, te tenían jato diciéndote que yo vivía todo el tiempo hablando de ti y lo tengo aquí. Tú lo dijiste porque yo no tengo la prueba. Yo no me voy de aquí hasta mañana y tú me puedes mandar a buscar en una hora. O sea, lo que tú quieras, lo que tú quieras, que Dios te dé una oportunidad para que cambiara de forma de ser y diga cómo te comportas, como lo que eres. Qué pena que no pudiste, ya no tienes tiempo de ir a la escuela y de aprender y de ser educado y aprender algo como tu hijo. Dios te está ahí, David, Chiqui Julio César cayó. O sea, no te creas más poderoso que todo el mundo. Y no me importa, pongo en todo el periódico. Pero de aquí no me salgo hasta aquí. Graba, Fautos. Graba, bebé. Graba, Margarito. Tranquila, aquí se envenen a ganar. Hasta mañana yo no me voy de aquí con mi nieto. Eso te debe dar vergüenza. ¿A qué punto tú has llegado de bajeza humana? Te puede dar vergüenza que usa tu niño en las redes diciendo que lo quiere. Y lo primero que hiciste fue negarlo. Lo primero que te hiciste cuando te paraste de tu tumba fue negar el niño. Y ahí está anotado. Búscalo, bebé. Que tú y te lo negaste. Y lo negaste en los Estados Unidos. Y ahora viene como un santo a querer usar el niño. Qué pena, mirá. Qué pena, mirá. Pero te lo estoy bien. Porque te he querido mucho. Y porque mi nieto es mi único nieto. Y va a ser siempre mi único nieto. Y yo doy mi vida. Si tú quieres, mirá, mátame. Que yo no tengo miedo. Mátame, porque yo muero por ese niño. Y tú lo sabes. Tú lo tienes todo en la vida para ser feliz. Tienes una esposa que te soporta todo. Te sirve de base. Tienes más hijos. Tienes dinero. Tienes fama. ¿Y por qué te impedes ser tan mediocre? Ponte a estudiar. Ponte a aprender. Ponte a leer libros. Rodéate de personas que valgan la pena. Tú tienes más de tres años que vienen un declive total. Lleno de fresa, lleno de joya. Cortándote mal. Recapacita. Un día te lo digo yo. Una madre. Oye, una madre. Mi madre está en agonía. Que no pase de hoy o mañana. Por ella que tanto te quiso. Y oró por ti. Te lo pido. Piensa un minuto. Nunca ayuda, como te ha dicho el niño mil veces. Desde que estuviste con él al psicólogo. Nunca ayuda. Si tú eres en el fondo, eres bueno. No te lleves de las cosas que la gente te dice. Saca todo lo bueno que hay en ti, que es mucho. Si tú no tuvieras cosas buenas, yo no te tuviera el cariño que te tengo. Si el niño te amara como te ama. Entonces, por Dios. Bájalo un poquito. Tú te piensas que es ganar. Tú te piensas que si tú admitiste algo, tú estás perdiendo. Y la vida no es un juego. La vida no es un juego. Perdiendo se gana. Yo quiero ver cuando tú entras por esa casa. Si tú la vas a disfrutar. Cada bloc, cada pedacito que hay ahí. Ahí está el alma y el pie es el mismo. Pero ven y disfrúchala. Y eso es lo que te va a dar la felicidad y la paz a tu alma. Si vénsalo, todo no es dinero en la vida. Todo no es dinero en la vida. Que entiendo se gana. Cómo te han tratado mi familia, mis hermanas, todos. Y tú te disparas diciendo mentiras, 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 y se ha acreditado a otro por todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú en el fondo, el cumbre vuelo. Tú en ir aquí ahora mismo. Eso habla mucho de ti. Tú no tienes lo que vivir, lo que dormir. Que necesitas que hoy yo me vaya. Y deje al niño, que el niño tiene que recoger sus libros. ¿Usted cree que eso es algo que te aporta? Eso no le aporta a nadie. Eso va a quedar en el corazón y en la vida de ese niño. Y la vida da mucha vuelta a la vida. La vida no es... La vida es lo único que uno te lleva. Son las cosas buenas que uno hace. Yo no tengo que decir cosas para decirlo, porque yo te quiero muchísimo. Y me encantaba cocinar tu rabo y hacerte un chivo. Pero todo eso, David, ¿tú te crees que esto es justo? ¿Tú te crees que esto es lo que el niño se merece? Que su papá venga aquí a decirle que se saca para fuera cuando tú tienes miles de casas donde vivir. ¿Tú te crees que eso habla mucho de ti? Eso no te aporta a nada. Eso no te aporta a nada. Eso habla de pobreza humana. Eso habla de pobreza humana. La vida se capacitaba. Y la no dejaste que el niño que fuera a la pinta. Lo negaste que tenía hasta el dueño. Lo primero que hiciste fue, se me dio una orden negando. Después, y ella dijo lo que tú quieras, que te puede llegar el niño cuando tú quieras. Esta bien de nosotros no te aporta.